...siempre Pumas teniendo la pelota y obviamente metiéndole una presión extra que desesperó a Pumas en los primeros minutos. Lo que no pudo hacer Pumas es frenar en el primer tiempo, los primeros 45 minutos. Ana Torres no pudo frenar a cualquiera de los dos, ya sea el volante, a Cisneros o al mismo Hernández que fue a perjudicado, no lo pudo frenar. Pero fíjate que dentro de todo no había tanta diferencia en el primer tiempo. La diferencia fueron los dos muy buenos goles de las Chivas, pero estaba compitiendo el cuadro de Pumas. Ya en la segunda parte, con los ajustes que hizo cada uno de los técnicos, es donde se marca la diferencia. También por la entrega, por la concentración, por el espíritu que mostraron las Chivas y que terminaron devorando a los Pumas. Sí, yo creo que Pumas hoy no dejó nada de presionar, absolutamente dejó muy libre a los jugadores de Chivas. Y aquí vemos este gol, que propio Bomerón, que se equivoca nunca a Tacoma, ¿no? Deja de pasar, y claro, puede comer atrás, solito, donde la defensa no puede llegar.